... Buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. El viernes pasado el presidente Gabriel Boric cambió el eje de la discusión sobre el plebiscito del 4 de septiembre al plantear por primera vez que si gana el rechazo habrá que partir de cero con otro proceso constituyente que incluya además una nueva convención. Su sorpresivo mensaje ha generado múltiples reacciones, desde aplausos hasta juego cruzado. Para ahondar en las variantes de la propuesta presidencial, vienen esta noche a Tolerancia Cero el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el secretario general del Partido Socialista, Camino Escalona. Comienza de inmediato Tolerancia Cero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú, Mónica Rincón? Ah, sí, sí, qué bueno. ¿Móniquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos tocamos hoy día? Estamos como combinados. Ay, mira, para que tú veas. Sí, pues. Javier Macaya, bienvenido a Tolerancia Cero. Buenas noches, Fernando. Oye, parto con... Siempre las comparaciones son medias odiosas, pero la comparación que te hicieron la semana pasada de que esta es la UDI de Macaya y no la UDI antigua, es casi como diciendo, mira, la verdad que la anterior hacía imposible cualquier tipo de conversación, acuerdos, etcétera. Esta es la de Macaya y por lo tanto es nueva. Ahora, ¿qué le ha puesto Macaya a la UDI para que haya gente de la política que crea que con esta UDI se puede conversar en forma distinta a como se trató de conversar alguna vez la posibilidad de hacer una nueva constitución durante el gobierno de la presidenta Bachelet y no pudo ser posible? Bueno, primero son otros tiempos. O sea, qué duda cabe que son otros tiempos y hemos tratado de leer el ciclo político en el que estamos hoy día. Pero creo que la afirmación tampoco del todo, porque yo creo que la UDI más allá de... De hecho, viene ahora, acaba de aparecer en la tercera un historial de cambios constitucionales. Ahí se muestra todas las veces en que la UDI estuvo disponible en alguna oportunidad. Sí, en muchas, otras no. Es parte de, obviamente, son ejercicios y tiempos diferentes. Así que cada tiempo tiene los liderazgos que hoy día estamos tratando de conversar mucho. Creo que lo que ha ocurrido con el rechazo es que ha logrado una transversalidad, que mucha gente se da cuenta que esto no es de la derecha, no es de la UDI, que es algo que va mucho más allá. Y en el evento de que triunfe el rechazo, falta mucho todavía. Algunos se ponen demasiado optimistas con las encuestas. No va a ser el triunfo de la derecha. Es una cuestión bien transversal hoy día. Mónica. Voy a decir de no. Javier, sí, sí, dije cuando lo presenté, Pablo, me lo está cobrando todavía. Javier, todos sufrimos con cambios de no. Está muy bien. Ya. Si uno lee la constitución actual, la que está rigiendo, con las reformas que le hicieron, el mecanismo vigente para una nueva constitución es el mismo que estábamos pasando ahora. Entonces la pregunta es, ¿tiene razón el presidente al decir que, no lo dice, él no dice legalmente, pero tiene razón al decir que si nos atenemos a la constitución actual, si gana el rechazo, en el fondo se repite el proceso, a menos que hicieran una reforma? Yo primero celebro que el presidente de la República cambie de opinión una vez más en esta materia ahora, porque hasta hace dos meses atrás, un mes atrás, tú escuchabas que acá solamente había dos opciones. Yo creo que el gobierno está reconociendo de que hay una posibilidad muy importante de que triunfe el rechazo y de que hay que darse un mecanismo para darle continuidad al proceso constituyente. O sea, de que sea una nueva convención, no lo define ni el presidente, no lo defino yo, creo que es fruto de una conversación política que tiene que darse. Eso es lo político, pero le quería preguntar... No, jurídicamente yo creo que no tiene razón. Jurídicamente, cuando uno lee la constitución actual, describe un mecanismo como antes de la reforma tenía otro. No dice disposición transitoria, sino que quedó que el mecanismo es llamar un plebiscito, preguntarle si quiere convención o si quiere convención mixta, y después todo lo otro. Pero el mecanismo que establece la constitución le pone fecha taxativa al proceso. O sea, usted cree que tendría que haber una reforma. Incluso establece que en el evento de que gane la opción rechazo sigue vigente la constitución actual. Y es por eso que muchos de nosotros, encabezados por la senadora Rincón, no hemos puesto detrás de un proyecto que para nosotros importa la flexibilidad del proceso constituyente. ¿Cómo se reforma hoy día la constitución vigente? O sea, hoy día hay una convención que acaba de terminar su trabajo. ¿Cómo se reforma? Es el parlamento el que tiene que fijar un mecanismo. O sea, tendría que haber una reforma constitucional. Tiene que haber, claramente. Y tiene que haber, porque lo que establece hoy día el artículo 142 de la actual constitución es que sigue vigente la actual constitución en caso de que se llama un plebiscito. Sí, pero ese plebiscito tenía fechas taxativas y fijadas en los artículos transitorios. O sea, no discrepa con peña, por ejemplo. El plebiscito de la tesis jurídica que... No conceptualmente. Ahí esto lo hemos tratado de levantar a propósito incluso del proyecto de los 4 séptimos de que para nosotros es importante que triunfando el rechazo el 4 de septiembre haya una nueva oportunidad para el proceso constituyente. Que la actual constitución está superada, está fenecida y que es importante darle otra oportunidad al proceso constituyente después del 4 séptimo. Tiene que haber una reforma constitucional. Absolutamente. Y de hecho, parte de ese camino ya se inició en el proyecto de los 4 séptimos de los senadores Walker y Rincón. Parte de ese camino eventualmente también tiene que ser en ver qué mecanismo. Porque hoy día el presidente menciona la nueva convención. Otros se han tratado de inclinar al tema de los expertos. Otros más quizás entusiasmos dicen que tiene que ser el Congreso. Yo creo que es un camino que hay que discutirlo todavía. Yo no quiero jugar, yo no quiero cometer el mismo error que cometieron los convencionales diciendo acá tenemos toda la razón porque tenemos los votos para eso. O sea, creo que esto hay que dialogar todavía mucho y hay una convención política dependiente. Pero si asimilamos esa tesis, que en el fondo esto requiere un nuevo acuerdo político, esto no lo decide el presidente, lo decide el parlamento, digamos, en una nueva reforma constitucional. Y la ciudadanía, y la ciudadanía también tiene un rol muy importante. Que deberá ser consultada la ciudadanía, evidentemente, para darle legitimidad al proceso. La pregunta es, la posibilidad de un comité de expertos que aparentemente hay varias encuestas que muestran que la gente lo apoya. ¿Le parece algo viable? ¿Cómo se elige ese comité de expertos? Yo creo que, a ver, es bien... Hoy día está aprobado y valorado las encuestas, pero si yo hoy día te digo que esa es la opción de la UDI, voy a estar inhibiendo una convención política... No digo que sea la opción de la UDI, ¿es una opción viable a su juicio? Yo creo que los expertos tienen que participar, tienen que ser consultados, tienen que ser parte relevante, y es lo que dice la ciudadanía hoy día respecto a... Mira, a mí, ¿sabes lo que me pasa en esto? Yo estoy convencido de que el tiempo que ha transcurrido, incluso tomando desde el año 2018, cuando la presidenta Bachelet en marzo del año 2018 entrega su propuesta constitucional, con luces y más sombras, sobre todo lo que ocurrió este último año y tanto con la convención, yo creo que no puede ser un tiempo absolutamente perdido. Y en eso el rol de los expertos, de recoger las mejores prácticas constitucionales comparadas de nuestra historia constitucional, de qué es lo que se puede tomar de la propuesta de la presidenta Bachelet, de cuáles temas son relevantes también de los que trató la actual convención, de qué es lo que se va a realizar el próximo 4 de septiembre, los expertos van a jugar un rol en eso y creo que es importante que se lo escuche. Un último punto, que es respecto al punto político. Lo que hizo el presidente Boric el día viernes pasado, ¿a su juicio responde a una estrategia? ¿Fue una improvisación? Esto de que en el fondo hay una fatiga constitucional y es mejor voten por esta porque aquí puede venir otro circo que puede... Es como en los colegios, el profesor dice... Es como el castigo. Si quiere recorregir la prueba, se la corrigo todo de nuevo, así que puede salir perdiendo. Es un poco así. Esta tesis de la fatiga constitucional, ¿es algo que responde a una estrategia a su juicio o esto es simplemente una improvisación? Yo creo que esto haya estado planificado en los laboratorios de la moneda de que vamos a decir esto para generar este impacto. Lo que sí creo es que hay un reconocimiento del presidente y de muchas personas que incluso están por el apruebo de que el texto es malo y que la ciudadanía lo está rechazando hoy día no solamente porque los constituyentes votaron o desde la ducha o fueron disfrazados y todos los simbolismos que la gente repudió, porque el contenido concreto en régimen político, en sistemas de justicia, en plurinacionalidad, le genera rechazo a la gente. Y el presidente se pone hoy día en eso... Y mira, el presidente desaprovechó una oportunidad histórica. O sea, acá nosotros hace siete, ocho meses le decíamos al presidente intervenga, converse con sus convencionales. Usted tiene mayoría en la convención, hay gente que tiene afinidad con usted. A nosotros, y yo lo digo desde personas que en el plebiscito de entrada tuvimos la opción rechazo, nos hubiese encantado, y te lo digo de verdad, que el proceso constituyente terminara el 4 de septiembre porque la convención hizo bien su tarea y el presidente tuvo una oportunidad por haber construido un texto mayoritario. No se hizo, se perdió esa oportunidad y el presidente hoy día yo creo que está aterrizando en la realidad que hay una opción importante que gane el rechazo. Javier, usted dice, claro, que el presidente acá está reconociendo que el texto es malo, pero la verdad es que el presidente no dijo nada de eso. El presidente lo que dijo es, si aquí gana el rechazo, lo que corresponde jurídicamente es llamar a una nueva convención y partir de cero. Y como hay juristas importantes, abogados importantes como Carlos Peña, que ustedes lo han citado mucho últimamente también, que están de acuerdo, que jurídicamente es lo que corresponde, digamos que el tema ya está encima de la mesa. Entonces la pregunta que yo le tengo es, si hubiera que elegir de nuevo una convención, ¿usted estaría dispuesto a que fuera una convención paritaria con escaños reservados y con independientes? Yo creo que bajo el diseño en el que se construyó la convención, con una sobre representación de los pueblos originarios y con la participación de los independientes, disfrazados de independientes y con pocas reglas de transparencia, no solamente las ideas que representaban, incluso de dónde venían, creo que hay... Yo tengo diferencias con cómo se configuró esa convención. Sería sin independientes y sin pueblos originarios en principio. ¿Y la paridad? A mí me parece que la regla paridad es algo que aporta en un momento determinado. Yo sé que ustedes dos han sido muy activas en este tema. A mí me pasa con la paridad y muy activa. Hoy día había una columna que escribiste sobre esta materia y curiosamente cuando le tocó, Paula, a usted entrevistar al presidente Ricardo Lagos, nosotros tomamos nuestros 10 puntos en el tema, particularmente en el tema de igualdad entre un hombre y una mujer, lo tomamos de la carta del presidente Lagos. Claro, no es igualdad, lo tengo aquí subrayado, no es igual a la carta del presidente Lagos, a los cinco compromisos que él... No, 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 en lo que es en el tema de género... La Lagos es muy generosa en Panía. No, es absolutamente igualdad entre un hombre y una mujer, que es un concepto que nosotros compartimos plenamente. Si la pregunta es cuando tú... De hecho el presidente Lagos habla de las disidencias sexogenéricas y ustedes no. Sí, no, no, pero en el tema de género, en el tema de género. Sí, está en el mismo tema. Pero Paula, Paula... Y perdón, para ser clara, yo me remití a lo que le estoy hablando acá, lo que el presidente Lagos, durante el programa entregó un documento con cinco puntos, que fue como una expresión más precisa de lo que él decía, y en esos cinco puntos tenía una mirada de género muy distinta de la de usted. Paula, pero usted a él no lo interpeló por la paridad, porque él no habló de paridad en su carta tampoco, y yo solamente te quiero decir... Pero habló con igualdad completa de género, igualdad completa, tiene muchos más ítems respecto a la igualdad de género que ustedes. Yo lo que te puedo decir es que la paridad, la paridad como nosotros la concebimos, puede ser una herramienta necesaria en algún momento determinado para ir avanzando. Así lo hacen legislaciones comparadas. Entonces, la convención usted estaría por la paridad, sí o no? Y en el momento en que la convención se instaló, era necesaria la paridad. ¿Y ahora? Es que no sabemos ni siquiera si va a haber paridad, Paula. No sabemos ni siquiera si va a haber paridad. ¿Por qué no sabemos ni siquiera si va a haber convención, Paula? Ya, pero estoy diciéndole que jurídicamente hay juristas importantes que ustedes también valoran, que dicen que lo que está diciendo el presidente es correcto. O sea, póngase en ese escenario. Así como usted dice que el presidente Boric se ponga en el rechazo, póngase usted en el escenario de que hay que elegir una nueva convención. Pero te das cuenta, Paula, como tú te quedas en una herramienta donde el fin más relevante de esto es encontrar la igualdad entre un hombre y una mujer. Y obviamente con el respeto a las disidencias sexuales. No, pero se le están pidiendo que se... Yo sé, yo sé, porque yo... Javier, perdón, perdón, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú te enfocas... Pero ¿por qué no se define si quieren o no paridad? No, si yo no tengo inconveniente, es que eso sea parte de la discusión. A mí me llama más la atención la obsesión... Pero Javier, no es una obsesión. No, no. ¿La igualdad en general no le parece importante, Javier? No, no... ¿A una? Perdón. A Pate, a Pate. A Pate. No, Mónica. Se trata de encontrar en esta herramienta, en esta herramienta, cómo tú llegas al fin. Por eso, ¿diga si estás de acuerdo o no con la paridad para una eventual convención? Pero podría estar perfectamente de acuerdo. ¿Qué se podría estar? ¿Está o está? ¿Sabes lo que me pasa, Mónica? La verdad es que hoy día estamos en una discusión de cuáles van a ser los mecanismos que nosotros vamos a tener para construir la nueva oportunidad. En el caso de incluir una convención, ¿está o no estar de acuerdo o con la paridad? Podríamos estar perfectamente de acuerdo. Podríamos estar. Sí, perfectamente de acuerdo. Y por qué, Pate, Pablo, es que hay un tema que me dejó plop. Porque usted acaba de decir, en el momento en que se instaló la convención... Era muy importante. ...la paridad. ¿Y por qué usted se abstuvo? ¿Y por qué tres de sus diputados votaron en contra? Pero, Mónica, si al final, hoy día lo que tenemos que hacer es capaces de construir una herramienta para darle... Si lo encontraban necesario, ¿por qué se abstuvo en la paridad? Porque yo tenía diferencias también. ¿O sea, se equivocó? Mira, tú... Pero, a ver, si nos vamos a enfocar en la discusión constitucional solamente en la herramienta de la paridad... No, estamos pudiendo. Así como a otros le preguntamos otras cosas, estamos hablando de coherencia. Y te digo algo, Mónica, para mí es mucho más relevante, por ejemplo, que el gobierno hoy día le ponga urgencia al proyecto de Salaguna Universal, de que tengamos... Ya que si la cosa es más... Pero, ¿cómo no va a ser relevante? Yo tengo una pregunta más... A ver, pero, a ver, pero, a ver, sí. Masticar, chile, caminar. Dejen que la gente pueda entender... De lo que estamos conversando. De lo que estamos conversando. Sí, de lo que estamos conversando. Yo encuentro esta clara. Fernando, tengo una pregunta adicional. No se entiende nada, todos se vamos a... Yo creo... Pero, por favor. Conte la pregunta del final de la Mónica y pasamos a otra. Estamos dispuestos, estamos dispuestos, pero, 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 ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si el camino para darle a Chile una nueva oportunidad en el proceso constituyente va a ser una nueva convención. Claro, pues, entonces, porque usted se juega, usted se juega en la herramienta, o sea, está fijando el mecanismo anticipadamente algo que ni siquiera se ha conversado. Yo escuché clarito y la Paula le preguntó, en el caso de que fue una... También le podríamos preguntar si una comisión de expertos... No, y me preguntó por los pueblos originarios... Y por lo independiente, ya, y una pregunta muy corta, en el caso de que hubiera que elegir una nueva convención, en el caso de que, ¿qué errores no cometerían ustedes esta vez porque les fue muy mal en la elección de convencionales? Bueno, yo creo que esas dos, las dos cuestiones que usted me pregunta, particularmente el tema de pueblo originario y la representación de los independientes, creo que fue un error de diseño. Pero, ¿por eso les fue mal a Chile? Era un momento político complejo, se configuraron causas que tenían que ver con la desaprobación en ese momento del gobierno de Presidente Piñera. ¿Le jugó en contra de nuevo o no? ¿Le jugó en contra? Yo te entiendo a pensar de que en esa elección en particular, no jugó en contra. ¿Sí le jugó? No, no jugó en contra. De hecho, no, incluso si tú tomas, por ejemplo, la votación de la última elección parlamentaria, si hubiésemos ido con republicano en la Cámara de Diputados, estaría empatada. O sea, ¿podría ir con republicano? Podría eventualmente ser una opción, sí, pero depende del diseño que se dé en ese momento. Javier, hay todo un tema con el timing, que yo creo que es algo relevante. Yo lo he puesto esto varias veces con un viejo chiste antiguo, que cuando se le pregunta a alguien, oye, ¿qué así si es que te ganáis el gordo de la lotería? Y él dice, hoy, bueno, yo lo que haría era darle plata al hogar de Cristo, le daría plata a una serie de personas que están muy acontecidas en mi familia, hasta que se gana la lotería. Y cuando se gana la lotería, nada de las cosas que había prometido pasaron. ¿Qué tanto crees tú que es necesario que cualquier cosa que se convenga respecto de lo que pase en caso de que haya una victoria del rechazo tenga que estar decidido, ya planteado y firmado antes? ¿Tú te refieres a mecanismo o a contenido propiamente total? A mecanismo, por cierto, pero también a contenido. Lo digo porque eventualmente incluso fue, creo, no estoy seguro si fue de republicana o era de la UDI, pero hubo una convencional que dudó si es que ganara el rechazo. Desde Rey Negatica dice que no está de acuerdo con una convención, ella dice comisión de expertos. Así como el presidente habla de convención, son opiniones. Habría que verlo, cuál es el resultado, a ver si es que se hace algo o si no, porque lo lógico es volver a la situación mental. Bueno, entonces, ¿qué tanto tendría todo esto que se está conversando que quedar claro, prístino, mucho antes del resultado? Yo, Fernando, a mí me resulta bien curioso que estando a 51 días del previsión, previsito, estemos concentrados en mecanismo, en cuatro séptimos, en procedimiento, en vez de estar dedicados, como yo vi que la Paula tiene ahí impresa una de las tantas copias del borrador de la constitución o de la constitución, de ocupar eso, de revisarlo y de entender las razones por las que Chile está teniendo una opinión negativa de ese contenido. Y obviamente tenemos que darle una nueva, nosotros ya lo hemos dicho, y conceptualmente, lo que dice Carlos Peña, lo que dice el presidente Boric, conceptualmente de que el proceso tiene que continuar es correcto. Ahora, jugarse por un mecanismo a mí me parece súper autoritario, o sea, o definir, este va a ser el mecanismo. Yo creo que hay una participación ciudadana muy relevante en esto y creo que tenemos que tener diálogo y conversación política, pero que estemos a 51 días, hablando de procedimientos, hablando de esta lógica de garantía, en fondo, y se cuestiona, por ejemplo, a propósito del tema de la paridad que recién conversábamos, por qué no viene con el detalle la garantía de Chile Vamos, pero oye, si hoy día lo que nosotros estamos es discutiendo sobre ese borrador y sobre las consecuencias negativas de ese borrador. Un minuto. La carta del presidente Lago. La carta del presidente Lago, lo voy a leer, punto 4, grupos históricamente excluidos con especial protección, las diversidades y decidencias sexo-genéricas, no está en su documento. Bueno, pero yo lo comparto. Y dice acá la línea número 4, a través de la paridad de género. A ver, acá en el fondo lo que se está jugando es la confianza que se tiene en la derecha o la centro-derecha en un futuro cambio respecto a un triunfo al rechazo, o la confianza que se tiene en la izquierda, que sería la ganadora en caso de que gane el apruebo. ¿Por qué la gente tendría que confiar en que la derecha va a hacer honor y va a llevar esos puntos planteados así, que está bien, que sea en general en esta distancia, pero ¿por qué se van a llevar si es que el rechazo gana cómodamente? Son varias las razones. La principal, y fíjate que en términos de credibilidad, porque para nosotros sería mucho más fácil enalvolar hoy día la bandera del inmovilismo incluso, o sea, si hay una duda de confianza, en un momento donde el rechazo va ganando por bastante en la encuesta. Justamente lo hacemos con la convicción de que puede ganar el rechazo y de que el proceso tiene que tener una continuidad. Segundo, somos respetuosos de, y ahí conceptualmente lo que ocurrió en el mes de octubre del año 2020, o sea, en el fondo el predicito de entrada para nosotros sí constituye un mandato del anhelo de una nueva, pero también de una buena constitución. No solamente tener una nueva, sino que también tener una buena constitución. Y por último, en la historia constitucional de Chile sí hay cambios que han sido impulsados por nosotros, y a mí esto de estar permanentemente teniendo que dar una prenda de garantía de los cambios y de la disposición. O sea, cuando Camilo Escalona, que viene un ratito más a este mismo programa, hablaba de que tener una convención constituyente era fumar opio, yo no sé por qué nadie le dice, bueno, ¿y por qué te tengo que creer ahora que cree en el proceso? O Camila Vallejo, sin ir más lejos, hace tres años atrás, cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, votó en contra de ese acuerdo. Bueno, y legítimamente se incorporaron al proceso, y nosotros votamos a propósito de eso, el inicio del proceso constitucional. O sea, creo que estar permanentemente rindiendo cuentas de nuestra voluntad de participar en la nueva oportunidad del proceso constituyente, que tenemos que tener una nueva constitución, es hacer política de mala fe. Y ojo, porque cuando vamos a dar las garantías, por ejemplo, votando a favor del proyecto de los cuatro séptimos que presentó la senadora Rincón, el senador Uo, que también había sido algo que también fue iniciativa de nuestro sector, nos ponen piedra en el camino, como que no nos dejan votarlo, porque va a ser una oportunidad para dar, alimentar o llevar agua al molino del rechazo. O sea, creo que política yo trato de hacerla de buena fe. Y mis interlocutores, que hoy día son personas con las que a lo mejor tradicionalmente no he trabajado en la misma coalición, son personas que votaron por Gabriel Boric, si la elección fuera mañana probablemente volverían a votar por Gabriel Boric, gente de centro izquierda. Pero acá lo que se juega es mucho más relevante que un gobierno de cuatro años. Son las reglas del juego. Las conversaciones respecto de reformar o hacer cambio en la constitución, para ustedes, en la UDI, Javier, ¿es algo que está circuncrito exclusivamente si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana la prueba? ¿Se sigue el camino tal cual como está fijado o prefijado desde anterioridad? ¿O ustedes van a decir, bueno, también queremos reformar en ese caso? Muchos fervientes partidarios de la prueba hoy día consideran que el texto es malo y hay que hacerle reforma al sistema político, a los estados regionales, a los sistemas de justicia. Y obviamente nos trataríamos de sumar a aquello. Yo creo que va a ser muy difícil por lo que establece, y yo vi una discusión que tuvieron la semana pasada en este programa con la senadora Rincón a propósito del artículo 191, a propósito de la autorización de los pueblos originarios. Pero usted revisa en esa misma propuesta el artículo 66 y si hay consulta a los pueblos originarios en materia que les afectan. Pero no para las reformas constitucionales, no para las reformas constitucionales. Pero Mónica, revise el capítulo. Rullero Cosi en un... Mónica, Mónica, léame el artículo 66, por favor. Un derecho de los pueblos originarios. Ojo, hay que ver en qué capítulo está. En el de los derechos de los pueblos originarios. Ya, pero no está en el de reformas constitucionales. Pero léalo, léalo. Yo tengo aquí, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas, administrativas y legislativas, no constitucionales. Ah, de veras que una reforma constitucional es la ley. Pero si la constitución es una ley, pues querida... Pero por supuesto que la escucho. Escúcheme. Cuando se pidió, dicho por Rullero Cosi, lo tuve que revisar además en las actas correspondientes, cuando se planteó que tuvieran derecho a consulta los pueblos originarios para las reformas constitucionales, fue rechazado, senador. Entonces, informemos, está con el aprobado, con el rechazo. Fue rechazado por la convención. Pero usted me acaba de leer el artículo. Y me dice que son materias legislativas. Usted sabe que la constitución es la ley suprema. Senador, pero hablemos con la verdad. Y ese es un derecho de los pueblos originarios. Eso está como medida legislativa, consulta, y no en reformas constitucionales. Pero si, senador... Pero si es una reforma constitucional... Pero si lo dijo... Escúcheme. Y también lo dijo Carlos Peña, acá hay un problema de interpretación jurídica. No, esto no es un tema de interpretación. Pero por totalmente, ¿por qué eso? Se votó explícitamente, se votó. No, es que se votó en la convención, en el pleno, que hubiera derecho a consulta para las reformas constitucionales y se votó en contra. Oye, ¿y se votó el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones y se votó en contra? Yo no digo en eso... No, en el pleno se votó en contra, no está. Pero, 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 Mónica, una modificación legislativa... No vamos a llegar a acuerdo, no vamos a llegar a acuerdo. Favorecen a un sector político y termina siendo un problema de interpretación. Y cuando se trata... No, esto fue explícito. Dice que no es verdad. Se puede generar... Es un consentimiento o no, y que es interpretable la consulta. Exactamente, Paula, siendo una interpretación errónea... No, 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 cierto que Peña dice que la consulta se podría interpretar. La consulta se podría interpretar. Ahora estamos, no estamos en un foro jurídico, pero lo que sí te digo... Si paremos un poquito, porque esta cosa empieza... Y es muy interesante, muy entusiasta la cosa, pero vayamos a los puntos definitivos por el poco tiempo que nos queda. Pero tiene razón el senador en lo que ha mencionado. Carlos Peña dice que consulta se puede interpretar, consentimiento no. Eso estaba diciendo yo. Eso está diciendo yo. Yo le estoy diciendo lo que sea de acuerdo. Eso está diciendo yo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien. Yo quiero hacerle una pregunta, Javier, respecto de... Usted dice, claro, no sacan al pizarrón y todo, pero el mismo... ¿Por qué al revés no ocurre lo mismo? Ya, pero si lo hacemos igual al revés. Va a vernos después con Camilo Escalona. ¿Por qué? ¿Le puedo hacer la pregunta? Ya. Usted, yo quiero preguntarle, en los 10 puntos, el primero, el Estado Social de... Derecho, ¿no? Que es muy importante y, en el fondo, es un tema que encabeza esta lista de 10 compromisos. Pero, tal como dice Francisco Vidal en su columna, ustedes votaron en contra en la Convención del Estado Social de Derecho, que tuvo un voto de 37. ¿Tiene el artículo que se votó? Entonces, no. Es que no, lo que pasa es que el artículo que se votó, Paula, contenía una cuestión muy importante con la que nosotros estamos en contra. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos están en contra, que contenía también el concepto de plurinacionalidad. O sea, cuando Francisco Vidal menciona eso, omite una parte muy importante, que en ese mismo artículo se contenía el tema de la plurinacionalidad, que es algo que, para mí, y yo creo que para la gran mayoría de los chilenos, es un concepto que está alejado de lo que nosotros tenemos, creemos que tiene que tener la Constitución. Está bien, está bien. Cuando se trata de temas que favorecen a un sector político, problemas de interpretación. Y cuando se trata de temas que favorecen a la derecha, como que se dice fake news. Está bien, y está toda la derecha, el toda la derecha, digo, todo Chile, vamos en la misma postura, respaldando lo mismo. ¿Y qué pasa así con republicanos? Porque en el fondo usted acaba de decir, bueno, no fue un error ir con ellos en la convención, podríamos ir de nuevo con ellos si se elige una nueva convención. Pero ellos no están de acuerdo con los 10 puntos. Fíjate que es una muy buena pregunta, porque creo que es un tema que tiene que ser mucho más debatido en la interna y creo que no es un tema que esté particularmente cerrado. Usted se lo tendría que preguntar al Partido Republicano por qué ellos están en una cuestión más de modificar o reformar la actual Constitución a tener una nueva Constitución. Nosotros, en esos 10 puntos, que es una declaración de principio, un marco conceptual, no estamos comparando los 10 puntos de Chileamos con eso, que es algo que hoy día debiéramos ser capaces de analizar con mayor profundidad y sin datos falsos. ¿Y no le complica eso que republicanos que tienen una representación importante en el Congreso, en fin, tuvo su candidato presidencial, por el cual votó el 44% de la gente? Yo veo que la gran mayoría de Chile... Que no esté con los 10 puntos definidos por usted, porque ahí se les pueden descolgar. Sí, pues yo no tengo ninguna duda también que la gente, los aprobistas de la izquierda más extrema también, tampoco van a querer hacerle modificaciones a la Constitución en caso de que... Claro, pero vamos a lo que depende de usted. En lo que depende de mí, yo creo que la... Y esa es la gracia del rechazo hoy día, que viene desde la centro izquierda, que viene desde personas... desde la centro izquierda hasta la centro derecha, donde hay personas que tenemos una real convicción de que hay que tener una nueva Constitución, de que el proceso constituyente tiene que continuar después del 4 de septiembre. Incluso en aquellos que están por aprobar para reformar, yo les hago cordialmente la invitación para entender los candados. Lo dijo Ernesto Ton hoy día, lo han dicho distintas personas de la antigua concertación de que entramos en un laberinto, en un túnel sin salida con el apruebo. Oye, Javier, va la pregunta de Francisco, pero yo solamente quiero recordar que el plebiscito no se ha realizado todavía. Por lo tanto, estamos hablando demasiado como si las cosas fueran a pasar de una determinada manera y la gente, la ciudadanía, es bastante menos pelotuda de lo que la gente cree. Y desde ese punto de vista, se preocupa de leer y se preocupa de saber y falta todavía bastante tiempo, así que... Se vende harto la Constitución en la calle. Ojalá mientras más se lea mejor, yo creo que es importante que la lea mucho. Mi pregunta en concreto, los cuatro séptimos, ¿se van a aprobar o no se van a aprobar? Yo espero que sí, y tú tendrías que hacerle esa pregunta probablemente a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carlos Cariola. Yo creo que en el Senado están los votos, lo hemos mirado con gente desde el Partido Socialista, o sea, yo creo que en el Senado se aprueba rápido, ojalá esta semana, máximo la próxima, a la vuelta. ¿Y en el oficialismo hay disposición a aprobar en la Cámara de Diputados? Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que en el oficialismo quizás... O sea, en privado, lo que se han conversado, en la cocina, porque la cocina es parte de la política. Yo creo que así como lo hizo el Senado en la Torre, que en esto es curioso, porque te piden dar garantía, o le piden a la centro derecha dar garantía, y al mismo tiempo te ponen palito en el camino para que no las puedas dar, para que no las puedas concretar. Hasta hace dos semanas, hasta hace una semana atrás, el propio gobierno decía que solamente habían dos opciones, y hoy día entiende de que el rechazo toma fuerza y que hay que ponerse en el escenario. Y poniéndose en el escenario, que no hemos puesto todo el programa de que triunfa el rechazo. ¿Qué pasa con el gobierno el día 5 de septiembre? Y lo pregunto porque la oposición a Piñera, el día 19 de octubre, tomó la rienda prácticamente de la agenda política del país, digamos. ¿Y usted cree que esto puede ser una posibilidad de que se genere un escenario similar, donde se genere un parlamentarismo de facto y donde está comandado por la oposición? Yo espero que no, primero porque nosotros no vamos a hacer lo mismo que hizo la oposición al gobierno del presidente Piñera durante ese tiempo, y segundo, yo espero que el gobierno cumpla un rol, no el rol de imponer las condiciones de cómo se va la discusión después del 4 de septiembre, diciendo que tiene que ser una convención, hubiese sido lo mismo, y probablemente la crítica al presidente Boriccio hubiese sido exactamente la misma si hubiese dicho panel de expertos, o te fijas que es difícil que lo hubiese dicho, pero es en el fondo poner o plantear su posición sin tener una discusión política previa. Yo creo que el gobierno, y particularmente el presidente, tiene un rol en lo que viene, ciertamente. Incluso es una oportunidad para encauzar el debate constituyente recogiendo lo mejor de las cosas que se puedan recoger de la convención, lo mejor de lo que se pueda recoger de la propuesta de la presidenta Bachelet. Sí, pero como el mecanismo es tan importante, ¿ustedes son partidarios de que el mecanismo se consulta a la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía tiene un rol demasiado relevante en la definición del mecanismo. Hay que ver si, o validándolo en el plebiscito de salir y hacer, Mira, lo único que es relevante... ¿Pero en este plebiscito de salir? No, 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 en este no, en este no se cambian las reglas. Estoy pensando en el plebiscito. O sea, de todas maneras, la ciudadanía... ¿Pero cómo es el plebiscito de entrar? Es que esa es la pregunta. Fíjate, Mónica, que estuvo a punto de ocurrir el 15 de noviembre del año 2019 que no hubiese el plebiscito de entrar. Por favor, ¿qué piensa usted? Para que hagamos un par de definiciones de la ciudadanía. ¿Sabes lo que me pasa, Mónica? De verdad que si yo me juego con ese mecanismo, o con lo que yo pienso, que yo tengo una posición sobre el partido... Dígame la suya, no la del partido. Es que no, ni siquiera es porque no sea la del partido. Tiene que ver con inhibir un debate... Ok, y entonces otra pregunta, un par de preguntas rápidas y después una más larga. Gane por lo que gane, o sea, porque aquí puede ganar el apruebo o el rechazo. Entonces, para los de la prueba hay otras preguntas, pero para usted. Gane por el porcentaje que gane el rechazo, ¿ustedes van a estar por una nueva constitución? Ok. La segunda, ¿creen que esa nueva constitución debiera escribirse con un mecanismo de hoja en blanco o ya no con ese mecanismo? Hay distintas fórmulas que se han planteado ahí. Sí, yo creo que... A ver, yo creo que primero hay que darse un plazo más acotado. Este debate no puede ser eterno. Esto es como lo que plantea el presidente a título como de castigo de que íbamos a tener de nuevo la convención, así como te voy a revisar la palabra. Un plazo más breve, esa es otra definición. Más breve, un plazo más breve. ¿Y con hoja en blanco, si no hoja en blanco? ¿Y sabes dónde está la brevedad del plazo? ¿Dónde está el límite? Probablemente en los procesos electorales que vienen a la vuelta de la esquina, porque tú vas a tener el año 2025 o 2024, vas a estar conversando de elecciones municipales, el 2025 va a estar hablando de presidenciales, y cuando tú contaminas el proceso constituyente con esa coyuntura electoral, yo creo que se corre un riesgo. ¿Con hoja en blanco, si no hoja en blanco? ¿A qué te refieres con hoja en blanco? Que lo que no se escriba no está, eso es hoja en blanco, o sea, lo que no se escriba no está, no sigue rigiendo por defecto en la nueva constitución. Ya, ya. O que en donde no se llegue a acuerdo, rija la constitución actual. Si estamos hablando de una nueva constitución, pues no estamos hablando de una nueva constitución. ¿O sea, ojo en blanco? Sí, está bien. Y hay una pregunta más, de otro tema. No, y creo que hay un término intermedio en eso, ahí tú podrías eventualmente incluso ocupar parte de lo que... A ver, yo estoy muy de acuerdo con conceptos que se han levantado en la convención. El tratamiento de los pueblos originarios es un tema demasiado relevante, no con la plurinacionalidad, pero sí con el reconocimiento constitucional. ¿Ustedes están seguros que quieren un Estado Social de Derecho? Seguro, seguro. ¿100%? ¿100%? ¿Por qué? Ah, bueno, que me pregunta por qué. Porque cuando yo leo lo más fundante de un partido, que es la declaración de principios de la UDI, dice que la Unión Demócrata Independiente postula el principio de subsidiariedad como base de la sociedad libre y habla del Estado subsidiario en todas partes. Entonces, ¿van a cambiar la declaración de principios? Es bastante probable, Mónica. ¿Y por qué no se han gesto antes del plebiscito? Mira, Mónica, cuando se discutió la actual Constitución y particularmente sus principios esenciales en lo que se refiere a la subsidiariedad y también la declaración de principios del Partido Chile tenía un 40% de pobreza. Nuestro país en 35, 40 años cambió el foco. No se entiende esa lógica. Pero entonces, ¿la UDI en su declaración de principios debiera sacar la subsidiariedad? Es una discusión interna del partido. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque también lo tiene RN y también lo tiene Bópoli. La subsidiariedad lo tiene en su declaración de principios, que es como el ADN de los partidos. Y tanto así que dice... La manera en que tú haces política pública en un país donde había 40% de pobreza probablemente tiene una lógica diferente en un país que tiene la capacidad de otorgar acceso a derechos sociales. Ojo con una diferencia bien importante como la consiguió la izquierda, Mónica. Para nosotros es muy importante, creo que uno de los errores de la Convención, que los derechos sociales no sean provistos por el monopolio estatal. O sea, los derechos sociales, como una cuestión pública, lo público no es sinónimo de lo estatal. O sea, tú puedes proveer derechos sociales a través de la sociedad civil. Eso es súper importante porque ahí viene a nuestro juicio. Dentro de los enfoques equivocados de la Convención está eso. Sí, solamente quiero citar lo que dice Bópoli. El libre mercado y la subsidiariedad activa del Estado son pilares de la libertad y prosperidad material y moral. Te fijas, Mónica, que nosotros llevamos harto rato en el programa hablando de mecanismos, de lo que va a ocurrir en el caso. No, esto es contenido, esto no es mecanismo. Entonces usted me dice que los partidos deberían cambiar eso. Yo te llevo una cuestión de contenido concreto del artículo 66. Perdón. Yo le pongo a la consulta y te... Oye, yo quiero intervenir con otra variable, Javier. Con otra variable. Hagamos como que todo este programa que se ha basado en un 85% en la posibilidad de que gane el rechazo, está totalmente equivocado. Y que gana la prueba. Y en la prueba gana bien. Van a con distancia. ¿La UDI qué va a pedir ahí? Porque ahí está súper claro el cronograma y el calendario y la implementación y todo el asunto. Nosotros ese día obviamente vamos a estar trabajando para tener una mejor constitución, para mejorar particularmente en aquellos temas que nosotros creemos que le van a hacer un daño a Chile, como tener dos sistemas de justicia, como tener un régimen de gobierno con una Cámara de Diputados que germen de populismo y de caudillismo e incluso de alteración a las democracias. Se pedirían restablecer el Senado. Pero por supuesto que vamos a trabajar. Pero obviamente yo no tengo ninguna duda que lo que va a ocurrir ahí, con los cerrojos que vienen para modificar esa constitución, desde las consultas a los pueblos originarios, desde la interpretación respecto a la organización de los pueblos originarios, va a ser difícil. Porque además yo creo que en ese momento se va a instalar con mucha fuerza el ala más extrema del actual oficialismo a impedir esos cambios, si lo han dicho además. Sí, Javier, solo un pequeño detalle, que la propuesta de la derecha en la convención para reemplazar el artículo del Estado Social y Democrático de Derecho no tenía Estado Social. Estoy viendo acá la indicación de... No, pero la pregunta... Chile es un Estado Democrático de Derecho descentralizado, política y ministerialmente, no decía un Estado Social. La pregunta que tú me hacías respecto al tema de... ¿Por qué habían votado en contra? Porque en contra fue porque contenía la plurinacionalidad. Claro, pero cuando lo repusieron, no pusieron, que era un Estado Social. Es que no éramos mayoría en la convención. Sí, pero es muy importante. Se nos acabó el tiempo. ¡Usted, qué lata! Sí. ¿Qué lata? Porque nos estábamos pegados... Sí, porque podríamos tener ocho programas completos solamente dedicados a la posibilidad de que gane el apruebo y a ver cuáles serían las distintas funciones y no creer tan a priori sobre una de las posibilidades que es válida, legítima, pero hasta que llegue septiembre no tenemos claro cuál gana. Yo creo que no hay que confiarse en las encuestas. Yo creo que las encuestas son fotografías de un determinado minuto. No me lo apliques a mí porque yo he dicho que puede ganar el apruebo o puede ganar el rechazo y para hacerte franco las encuestas son bien interesantes de seguir muchas de ellas sobre todo cuando tú tienes una variable que es bastante, yo te diría, importante que es la variable del voto obligatorio y esa variable no la pueden incluir básicamente las encuestas con total fidelidad porque no tienen antecedentes. Claro, es una caja negra, no sabes exactamente lo que puede hacer. Así es que vamos a probablemente conversar contigo después de ese resultado Yo creo que en ese momento es donde más trabajo vamos a tener los políticos y nosotros lo hemos dicho hoy día no es el momento tanto de los políticos es más el momento de la sociedad civil de las personas que van a sufrir las consecuencias de ese texto si finalmente aprobamos. Y nosotros nos vamos a poner detrás de la ciudadanía. Gabriel Macaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Viene de inmediato, después de la pausa el secretario general del Partido Socialista Camilo Escalón. El Partido Socialista 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 ¡Gracias! 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 En Tolerancia Cero Ya está con nosotros El flamante Secretario General Del Partido Socialista Camilo Escalona Medina Medina ¿Cómo estás, Camilo? Bien, bien Le agradezco mucho la invitación Y recordar que En mi largo periodo De ostracismo político Tolerancia me invitó Hace un año Tuve la gentileza De incluirme En los debates políticos Hace un año Pero de un año a un año En Chile Hoy día Cambian las cosas pero radicalmente, muy fuerte bueno, hubo elección presidencial entre medio además, bueno, por cierto, está el fenómeno de la pandemia que afectó prácticamente todo, pero a ver, y para usar un poco la frase que te citó Javier Macaya, lo que pasa es que le cambió el año, porque eso yo lo dije el año 2012, en el primer gobierno de Piñera referido a que le pedían a Piñera que convocara una asamblea constituyente, cosa que no iba a hacer, es como arropio está bien, pero la pregunta básicamente tiene dos interpretaciones y yo quiero que tú que fuiste quien la creó lo diga, la primera interpretación es lo que tú acabas de decir, estaba viéndose y Piñera no tenía ganas de hacer la cuestión y por lo tanto básicamente era una discusión sobre algo que no había voluntad política de hacer, pero la segunda es que crear una constitución en determinado en determinados momentos turbulentos del país básicamente genera un movimiento que es un distractor es fumar opio ¿te parece a ti que lo que se ha, lo que ha ocurrido en todo el proceso constituyente hasta ahora es algo que no es de probablemente una de las mayores relevancias y necesidades que tenía el país? bueno, yo considero que la necesidad de una constitución nacida en democracia es fundamental nacida en democracia de hecho con el senador Saldívar a pesar de que hoy se me fue para el rechazo y estamos en posiciones diferentes pero propusimos incluso un mecanismo para avanzar una nueva constitución ese mismo año el año 2012 pero nadie nos tomó en cuenta porque las fuerzas políticas no lo consideraban importante ¿cuál era el mecanismo? el mecanismo era abrir el debate mandar a la comisión de constitución legislación y justicia el senador a convocar a todas las personas que quisieran opinar y luego sobre la base de ese amplio debate generar una comisión bipartita de parlamentarios de la sociedad civil para generar una propuesta constitucional era para abrir el camino pero más allá entonces de que usted diga cuál era el sentido la vida se fue por otro lado yo entiendo el país caminó por otro camino no, no pero más allá de que usted le da otro sentido al fumar opión era para abrir el camino cuando todo el mundo no lo quería pero usted nunca defendió una convención constituyente no, porque la convención constituyente le inventó el estallido social no las fuerzas políticas no, pero usted no, no, no hubo un momento en que había gente que estaba por una asamblea constituyente y usted no estuvo entre ellos claro, no estaba entre ellos porque eso fue el gobierno de la presidenta Bachelet no, en el gobierno de la presidenta Bachelet fue otro escenario yo apoyé la propuesta de la presidenta Bachelet pero hubo gente que antes en un minuto marcaba C usted no estaba de acuerdo con eso incluso participé en los cabildos en el gobierno de la presidenta Bachelet pero usted no estaba con una convención constituyente durante el gobierno de Piñera participé activamente incluso en los cabildos de la presidenta Bachelet ¿en qué momento desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta ahora cuando usted estuvo con una convención constituyente? desde el momento que se firmó el acuerdo el 15 de mayo por eso le digo antes del acuerdo usted nunca estuvo con una convención porque no estaba planteado no, pero hubo gente que sí lo planteó asamblea constituyente y usted nunca estuvo de acuerdo con eso bueno, yo estuve de acuerdo con las consecuencias políticas que el estallido social que avanzaban hacia una nueva constitución a través de una convención constituyente antes de aquello usted nunca estuvo de acuerdo y nunca lo propuso y hubo otras personas que sí es decir, usted me quiere poner en contradicción no, yo no lo quiero poner en contradicción yo quiero establecer los hechos como son usted nunca estuvo de acuerdo el estallido social no estuvo de acuerdo porque me está deformando la frase inicial de la conversación la frase inicial de la conversación es que yo en ningún momento pensé que Sebastián Piñera iba a convocar una asamblea constituyente yo entiendo su frase y que su frase iba referida a eso como usted lo explica pero aparte de la frase lo que estoy tratando de establecer como un hecho es que usted nunca estuvo hasta antes del estallido nunca fue de los partidarios de una convención constituyente como mecanismo para tener una nueva constitución no participé del movimiento nunca hice una declaración en contra ni me opuso es apto pensar que Piñera no la iba a nombrar a convocar Camilo usted acaba de decir que Saldívar se le fue al rechazo y junto con Saldívar se ha ido mucha gente a la centroizquierda no, Saldívar nunca se ha definido centroizquierda pero hay 40 ministros de la concertación y de la nueva mayoría 40 no es poco digamos que forman parte hoy día del rechazo y hay otro tanto de intelectuales etcétera hay gente que incluso hay gente de su partido como Marfan y Landerreche que se equivocaba Marfan no es del partido y Landerreche tampoco lo que pasa es que se deforman las cosas quedémonos con el fondo o sea claramente en el plebiscito de entrada hubo un se quebró la derecha y hubo una parte que fue al apruebo y otra fue al rechazo y aquí la derecha está toda por el rechazo y hay una parte importante no sé si es la mitad puede que no sea la mitad pero una parte importante 40 ex ministros de la concertación y la nueva mayoría que están por el rechazo ¿por qué está ocurriendo eso? Mire usted me pide algo que debiesen responder ellos pero de todas maneras yo haré el esfuerzo de hacer el análisis sí porque usted es un actor relevante claro porque yo no puedo responder por ello pero puedo hacer la reflexión ¿no? ¿qué sucede? yo considero que la convención constitucional va más allá en su voluntad de cambio de lo que muchas personas esperaban en nuestro país ¿no? porque porque se acostumbraron a esas personas a las circunstancias como eran al crecimiento del país con el estado subsidiario y con la desigualdad que se generó en Chile en esas condiciones pero eso ya no sirve para la patria de hoy Chile cambió ya no es el de los años 90 ni el de la primera década de este siglo es una sociedad más avanzada que plantea otro tipo de relaciones sociales y humanas diferentes a las que hubo hasta el año 2015 2016 entonces esas personas no aceptan el cambio que se produjo en la sociedad chilena que es un cambio para mejor porque es un cambio por un Chile más justo y más digno pero en ese sentido ha habido mucha crítica desde el apruebo de la gente de la apruebo así como al otro lado van a existir otras críticas de la gente de la apruebo de decir que quienes están por el rechazo o están convencidos de fake news o son pinochetistas ¿no puede haber una deliberación racional para decir este texto es malo y punto y definirme yo de centro izquierda y considerar que era el texto es malo es que usted habló de personas que tuvieron responsabilidad de estado no está si usted me habló sobre los 40 de los ministros pero le suma a Neto Tone a Rodríguez Lizondo a Sol Serrano en fin a intelectuales Neto Tone fue mucho más importante que cualquier ministro de los que usted me nombró por eso le digo entonces estamos hablando de personas que tuvieron alta responsabilidad de estado las que usted me cita pero las otras personas millones de chilenas y chilenos ya no están contentos con ese estado de cosas no fue suficiente para esas personas independiente independientemente que incluso estén descontentas ahora aunque el texto de la constitución le genere desconfianza incluso aunque la campaña de prensa lo haya llevado a tener una posición de rechazo las personas del mundo popular las personas de comunas como Puente Alto u otras ya no les gusta la sociedad chilena como quedó como se construyó quieren un cambio y ese cambio lo pidieron en las calles en el estallado social y eso se reflejó en un compromiso de la sociedad política para avanzar hacia una nueva constitución ¿se da cuenta? y entonces no todas las personas tenían que avanzar como avanzó la sociedad chilena ya pero usted acaba de decir que en el fondo esas las campañas de prensa son las que han definido el rechazo no 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 vulgarice mi punto de vista le acaba de explicar con paciencia que hubo un cambio en la sociedad chilena muy profundo que afecta a millones de personas que son las que habitualmente se ignoran en estas conversaciones que son las que no se toman en cuenta que son aquellas a las cuales en conformismo en que nuestra propia coalición cayó ¿verdad? esas personas que incluso nos dieron vuelta la espalda en un número muy significativo esas personas aspiran a otro Chile a otra manera de vivir yo le estaba preguntando primero por los intelectuales y ahora le pregunto por la gente no es una cosa tan fácil de descalificar no yo le pregunté primero por los intelectuales y los ministros que participaron de la consultación y ahora le pregunto por la gente la gente que hoy día en dos encuestas muestra que está mayoritariamente por el rechazo puede cambiar que han siete semanas sin duda esa gente es gente que está siendo engañada por fake news o por campañas de prensa o es gente que puede haber deliberado racionalmente yo creo que muchas de esas personas reaccionan contra los aspectos negativos que tuvo el esfuerzo de la convención constitucional por ejemplo porque es gente que tiene un gran respeto por la república por las formas democráticas y por el respeto de las relaciones entre la política y las personas no le gusta que un convencional vote en la ducha por ejemplo no le gusta que una persona cuando tenía que usar su tiempo para fundamentar su opinión sobre la convención constitucional se pusiera a tocar guitarra y a cantar una canción que a la gente no le cayó bien no le gusta como se enfrentó la sesión de inauguración de la convención y el maltrato que hubo a la representante a la señora Valladares son un conjunto de manifestaciones que alejaron una parte de la ciudadanía de la convención y nada que ver con el contenido o sea la gente es que yo recojo todo lo que dice Francisco pero las imágenes fueron muy fuertes pero déjeme preguntar entiendo lo que dice respecto al proceso pero esa gente no es suficientemente capaz de apartar el tema del proceso que entiendo lo que usted dice y que no le gusta el contenido porque aquí hay dos uno podría decir o son las fake news o es el proceso y no puede ser que haya gente que esté leyendo el texto y hayan cosas que no le gustan hay una tercera posibilidad también que el texto no se conoce nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y la cuarta puede ser que lo conozcan y no les guste en un porcentaje pero yo le puedo asegurar por ejemplo hablé hace poquito rato con César Valenzuela uno de nuestros constituyentes él fue elegido en un sector muy popular de la región metropolitana en toda la zona norte las comunas de Renca de Recoleta Conchalí Cerro Navia él ha hecho un gran esfuerzo ha salido solo no ha salido con grupos de puerta a puerta de propagandistas financiados etcétera no él ha salido con el concejal de la comuna y ha conversado con muchos centenares de personas cuál es la tónica de esos centenares de personas que no conocen el texto porque el texto es un texto que comenzó a circular hace muy pocos días esta fue una discusión que se mantuvo en la convención constitucional durante la mayor parte del último tiempo esto no acusa los errores que el texto pueda tener pero lo más importante es que los métodos con los cuales tradicionalmente la fuerza de izquierda y centro izquierda se relacionaron con la ciudadanía en Chile que es esto de ir a conversar con las personas recién se ha puesto en marcha y el tejido social además no es el mismo con el cual yo fui candidato a diputado en el año 88 o 89 el tejido social no es con el cual nosotros hicimos la campaña del no hoy día ese tejido social está muy debilitado en muchos lugares está destruido por las patotas de delincuentes por los narcotraficantes no es la sociedad chilena con la cual nosotros trabajamos durante tantos años le puedo hacer una pregunta pero se habla mucho de que el apruebo a secas tiene una votación muy baja hoy día en la encuesta y el aprobar para reformar tiene mucho más así como el rechazar para reformar y el rechazo a secas también tiene poco usted ¿qué le cambiaría al texto constitucional? o encuentra que hay que aprobar sin apellido mire o sea en primer lugar para cambiarlo hay que aprobarlo ya pero se puede antes independientemente de la intervención del presidente de la que usted ha hablado a largo con Macaya lo primero es que hay que aprobar pero digo pero solo del sistema político yo le respondo yo creo que el sistema político en América Latina incluido en nuestro país la reelección automática no es buena la reelección inmediata no es buena ¿el fin del Senado? el fin del Senado se puede reemplazar ¿por qué la reelección automática por una vez no? porque yo creo que hay un problema de uso del aparato de Estado que es muy peligroso en nuestra sociedad yo no estoy de acuerdo con la reelección inmediata pero eso se puede modificar y el fin del Senado perdón que me quedé para modificar mire el Senado yo lo conocí bastante el Senado al haber sido senador el Senado tiene la permanencia política la que se la dure no en el texto constitucional actual no sino que en las costumbres en los hábitos fue el debate que se generó en el Senado durante muchos años hasta el año 73 el que le dio al Senado la permanencia porque allí estaban los líderes que encabezaban el país ahí estuvo Frey estuvo Allende estuvo Corbalán del Partido Comunista o sea las grandes figuras nacionales estaban en el Senado y eso le dio no es que estaba escrito así fue el ejercicio democrático al que le dio al Senado ese rol ¿lo respondría? ¿usted lo respondría Camilo el Senado? o sea ¿o le pondría al Senado en las regiones como por ejemplo ha planteado el PPD? mire yo estoy abierto a cualquier cambio pero aprobemos primero una pregunta relacionada la última con eso el PPD ha puesto sobre la mesa más de 10 cambios que ellos plantean aprobar y mejorar y en realidad el socialismo democrático y de todas las dos coaliciones de gobierno es el único que ha puesto sobre la mesa que cambiaría el presidente Lagos también dio una lista de cosas que considera que hay que cambiar y eso se ha dicho que es muy importante para las personas que tienen dudas y que quieren aprobar pero quieren saber antes que compromiso real hay de que van a hacerse esos cambios ¿usted está de acuerdo con hacer esa lista o no? puede ser un ejercicio válido pero lo que nosotros hemos detectado pero nosotros somos un partido que está metido a fondo en el apruebo le puedo citar 30 capitales de regiones o de provincias donde no digo militantes socialistas hoy día haciendo campaña desde Arica hasta Punta Arena nosotros somos una organización que afortunadamente todavía existe tal vez no con la fuerza que tuvimos en los 90 pero somos un partido que mantiene su organización territorial estamos en todo Chile y nuestros militantes esos centenarios miles de militantes que han salido a la calle y a buscar el apoyo a la prueba lo que detectan es lo que detectó César Valenzuela de conocimiento no de que hay gente que quiere aprobar y reformar no estamos cerrados a eso llegar a acuerdos respecto de que temas se podrían reformar una vez que se apruebe Camilo como interpretas tú o el partido socialista esta situación que se está viviendo de la cual está prácticamente en todas partes hay una serie de encuestas las encuestas que cuando no le achuntan las personas saltan dicen yo nunca le he creído las encuestas jamás nunca creí que era verdad lo que iba a pasar porque se equivocaron y uno tiene que de alguna manera esta sensación psicológica de estar alineado con lo que resulta al final pero en este caso particular y te lo pregunto directamente si es que todo es como tú estás diciendo en términos de la calle y la cosa territorial ¿por qué hasta el propio presidente Boric se pone hoy día en la posibilidad de perder y de perder a un punto tal que incluso genera condiciones por lo menos temáticas para poder reformar las cosas en caso de que el rechazo gane y porque hubo maximalismo voluntarismo de izquierda o ultrismo como le quieras llamar por ejemplo yo alcancé a escuchar parte de la conversación del senador Macaya a él le gusta hablar del estado social y democrático de derecho a pesar de que tiene una concepción bastante especial del estado social y democrático de derecho pero el estado social y democrático de derecho perdió su primera votación la gente ultra de la convención lo votó en contra fue el colectivo socialista el que insistió en el estado social y democrático de derecho como una cuestión esencial del nuevo texto constitucional ¿te das cuenta? El colectivo socialista nos tuvo muy contento con la declaración del presidente Boric ¿puedo hablar de eso? Sí, sí Yo creo que la o sea eso yo creo que hubo maximalismo en temas claves claves como ese por ejemplo cuál es el estado que queríamos construir con qué reemplazamos el estado subsidiario ¿no? una parte de la convención no tenía una respuesta sobre eso y obstruyó la que nosotros dimos que finalmente se impuso que es la del estado social y democrático de derecho voy al tema del presidente Boric ¿sabía una torta del PS que iba a hablar el presidente que iba a decir eso? No no recibimos rato especial del presidente no todos los partidos entendemos que no fueron informados porque pues aquí voy al tema ya cuando la gente elige a su líder presidente de la república lo pierde también porque él pasa a ser presidente del país ya no es solo el líder de los suyos él tiene que responder por la nación por la marcha del estado en su conjunto y yo considero que es enteramente válido que el presidente Boric asuma la responsabilidad de pensar qué es lo que va a ocurrir el día cuatro en la noche y qué es lo que ocurre si es que la opción de los suyos pierde porque él tiene que responder por la marcha del conjunto del estado por la marcha del conjunto de la nación entonces a mí me resulta perfectamente explicable que una parte de los suyos no lo comparta pero esas personas tienen que entender que el presidente ya responde por Chile por el país en su conjunto pero Camilo esto acá mismo tuvimos al ministro Jackson diciendo que acá no había plan B y que cualquier plan B se iba a dar a conocer el 5 de septiembre o sea esto fue un cambio respecto a lo que venía diciendo el gobierno y por lo tanto uno también podría considerar que esto es una estrategia como se ha hablado ayer y hoy día respecto a que se apunta a la fatiga constitucional es decir voten esto mejor porque si no puede venir otro circo para decirlo en burro ¿hay una estrategia detrás de esto para tratar de repuntar de acuerdo a lo que demuestran las encuestas? Mire hace poco yo cumplí 53 años de militancia de militancia porque entré a los 13 años de la juventud socialista es decir estoy desde joven tuve además para mucha gente de izquierda la situación excepcional de haber dialogado con el presidente Allende cuando fui candidato a presidente de la federación de estudiantes secundarios por allá por el mes de octubre del año 72 yo tenía 17 años así que presidentes he conocido varios de don pato del win para acá a todos nunca chaté con piñera así pero lo conocí en el parlamento cuando fue senador lo saludé protocolarmente cuando fui presidente del senado también pero nunca chaté con él mire lo que le puedo decir de mi experiencia es que los ministros no saben lo que piensa el presidente no necesariamente lo saben bueno pero nosotros podemos entonces usted usted me da como argumento el ministro Jackson está bien es la opinión del ministro Jackson está bien con todo el peso que él tiene en el gobierno pero en definitiva la persona en la que recae ¿no? la responsabilidad de la marcha el país es el presidente y yo creo que el presidente no está haciendo ninguna especulación no es un cálculo electoral él está asumiendo lo que responde lo que a él le corresponde porque él el 4 de septiembre en la noche tiene que tener una línea de acción en cualquiera de los dos casos porque en democracia en democracia el resultado no está dicho de antemano precisamente es democracia porque no se sabe qué es lo que va a pasar puede ganar cualquiera de las dos mire en España cuando ganó Rodríguez Zapatero se daba por descontado que seguía en NAR y en 48 horas cambió el curso de la elección no se sabe el resultado final la responsabilidad la responsabilidad del presidente es ponerse en los dos casos ya pero durante todo lo que había ocurrido incluido al presidente la opción era el apruebo o la constitución de Pinochet hoy día cambia ese escenario eso estamos de acuerdo cambia ese escenario porque el presidente dice mira hay otro camino pero ese camino es largo es tortuoso a partir de nuevo entonces acá hay un efecto evidentemente que hay un cambio del propio presidente usted dice que esto no es estratégico y yo le quiero preguntar entonces no al revés lo que le estoy diciendo que es estratégico porque él está respondiendo sobre la marcha del país está respondiendo no es estratégico electoral es estratégico no es estratégico así es no es estratégico electoral ahora yo le quiero preguntar a propósito al presidente ¿cuánto le está influyendo la baja popularidad del gobierno? ¿cuán comunicado está digamos el plebiscito con la popularidad del gobierno? yo creo que en absoluto en absoluto porque si no el presidente no hubiera no hubiera dicho lo que dijo ¿no? porque la interpretación que ha hecho la derecha de las palabras del presidente es que fue la lápida del apruebo o sea si fuera por por el sentido electoral de las cosas el presidente no hubiera no hubiera hablado yo creo que yo no tengo una relación de amistad con él porque además somos de generaciones tan lejanas la una de la otra que no lo que estoy diciendo es que el presidente con la juventud que tiene ha dado una muestra de una responsabilidad política muy importante pero Camilo pero está bien no eres parte de la generación del presidente Boric pero si eres parte de la generación del presidente Lago no no me suba tanto no 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 te subo tanto pero me refiero en términos políticos me refiero en términos políticos y han pasado dos cosas y han pasado dos cosas que son bastante interesantes en ese sentido una el intento de posicionar la constitución del 80 como la constitución de Lagos por si acaso hay que mantenerla por si acaso ganar al rechazo no suena tan mal votar rechazo si es que estamos hablando de la constitución de un presidente que fue elegido en democracia y eso personas que probablemente convivieron contigo lo han planteado directamente no estamos a favor de la constitución de Lagos pero la segunda cosa es que el propio presidente Lago hasta el día de hoy no se ha manifestado en términos taxativos sobre cómo va a votar ha hecho una crítica a varios de los contenidos incluso tú lo criticaste por eso y te quiero preguntar sobre la base de estas dos figuras el presidente de la república el presidente Lago los demás presidentes ¿qué valor tiene Camilo Escalona hoy día en términos de arrastrar a ciudadanía a votar las imágenes de los expresidentes y expresidentas del país ¿qué tanto valen o pesan sus imágenes a la hora de arrastrar gente a votar? Me hace hacer un ejercicio que que no no había hecho para este programa por lo menos pero yo creo que las figuras de los presidentes son de un gran respeto yo creo que en el imaginario nosotros tenemos presidentes que hicieron una contribución muy importante a que el país sea lo que soy pero no se refleja eso electoralmente no creo porque porque sobre eso hay un fenómeno yo creo que es más fuerte ¿cuál? la crisis de representación del sistema político es muy fuerte la crisis de representación sobre todo del sistema parlamentario mis parlamentarios fueron elegidos hace poco y la gente no sigue por lo que los parlamentarios necesariamente digan o hagan es muy fuerte la crisis de representación que hay y en ese sentido ni siquiera la presidenta Bachelet cree usted que puede ser importante electoralmente mire yo no voy a como habló de los presidentes en general no quiero menos valorar a ninguna persona no quiero menos valorar no me voy a referir a ninguna por separado porque no no me parecería justo hacerlo y usted ¿qué rol le gustaría que ella tomara porque ya todos los presidentes se han pronunciado o no pronunciado digamos por el rechazo el presidente Lagos diciendo que no se pone en uno de los dos escenarios o sea que está pensando en el 5 de septiembre y la presidenta Bachelet ha dicho hasta ahora un video en que aprueba y se está esperando de hecho Paulina Vodanovic se juntó con ella en Ginebra esperando que tuviera un papel más activo y está eso en veremos usted ¿qué le gustaría que hiciera la presidenta Bachelet? o sea que reafirmara que apoye la prueba pero que llegara acá que participara más que espera que venga antes no sé antes del plebiscito mire yo soy una persona a la antigua si se quiere en este plano yo confío en las fuerzas políticas organizadas y en las fuerzas sociales yo considero que el destino del apruebo depende del gran esfuerzo que quienes lo respaldan en el país tienen que hacer en el curso de las próximas semanas dándolo a conocer porque usted dice que el problema son los de información lo que se comenzó a hacer recién este fin de semana y usted ve con entusiasmo a toda la ex mayoría o a la ex concertación porque hay senadores incluso su partido que no parecen muy entusiasmados con el proceso constituyente es cierto de hecho hay algunos que están diciendo es cierto es cierto que no todos tienen entusiasmo como usted señala es verdad no lo porque le podría yo también que lo explicite porque frente a cámara algunos dicen que sí y después fuera de cámara la verdad es que parecieran ahí mostrar el no estar muy entusiasmado con el proceso constituyente no es mi caso no pero usted reconoce por ejemplo fiel esquinoso usted lo ve entusiasmado con el proceso constituyente yo considero que no se ha tomado el peso del triunfo político que significa para la derecha más conservadora en nuestro país el triunfo del rechazo yo creo que muchas personas que no no han no han meditado profundamente respecto que no 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 es el grupo este que como se llaman de los amarillos de otros grupos que han surgido en el último tiempo que ellos van a tener una cierta importancia y alguna impronta no si gana el retraso es el triunfo de la ultraderecha yo creo que hay muchas personas que no han meditado profundamente esa realidad política perdón es respetuoso decirle retraso o fue un lapso este el rechazo que es un retraso porque volvemos atrás y cuál sería la consecuencia según usted si es que gana el rechazo no es una opción válida porque el presidente Boric dijo las dos opciones son válidas en democracia claro puede puede triunfar porque era las dos ya obvio pero el punto es porque cree cuando dice a qué se refiere cuando usted dice que no le han tomado el peso lo que significa que gane el rechazo porque las promesas de reformas de la derecha son sólo promesas no se van a reflejar después en los hechos concretos y el país va a quedar paralizado por un tiempo sin reformas ¿qué asegura Camilo de que en caso de que gane el apruebo van a haber reformas tal como se han planteado hasta por el propio presidente? la voluntad de la mayor parte de las fuerzas de la prueba y el frente que hay también la voluntad y la voluntad que ha quedado por escrito de Chile Vamos no vale no porque como lo señalé en el otro programa de la competencia que me invitaron no esta voluntad quedó varias veces también por escrito en otras circunstancias por ejemplo quedó por escrito en el compromiso que tomó Sergio Nópez Harpa con Parcisoal en el año 89 quedó por escrito en reuniones formales del Consejo General de Renovación Nacional y nunca se cumplieron pero que hubo hubo cambio el año 89 y el 2005 insuficiente que el propio Javier Macaya dijo que que fueron insuficientes pero cambio hubo o sea en el fondo como bien explicó Jorge Arrate que he tenido muchas diferencias pero te lo explicó bastante bien ¿no? la derecha entregó los senadores designados porque con la presidencia del AGO la mayor parte esos senadores designados podían estar en coche de la derecha entonces se hizo la reforma constitucional porque ya no le servía no tenían otra alternativa tomando una cosa que decía Francisco no sería también razonable para quienes están por el rechazo querer que quienes están por el apruebo expliciten antes del plebiscito que están dispuestos a cambiar porque es solo justo pedirle a un sector que explicite antes y no al otro no debiera el sector del apruebo explicitar que están dispuestos a cambiar de este proyecto si me parece justo esa posibilidad debería explicitarlo antes y eso significa nosotros podríamos hay un conjunto de opiniones que tenemos formadas respecto de como se puede mejorar el texto constitucional vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos con el minuto de confianza donde usted también lo puede utilizar volvemos en un rato de confianza y de confianza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco. Gracias. 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 Lamentablemente, este no va a ser el siglo de la igualdad de género. Según el Foro Económico Mundial, faltan 132 años para lograr ese anhelo. Algo avanzamos porque el 2021 faltaban 136 años. La buena noticia es que Chile progresó 23 puestos. Antes era la nación 70. Ahora ocupa el lugar 47 de 140 países analizados. La mala noticia es que en las mujeres, sobre todo en la vida económica, estamos pésimos. Lugar 102. Participación laboral, 102. Igualdad salarial, 107. Falta mucho, vamos lento y la igualdad debirse generando puertas adentro y puertas afuera. Sin la primera, la segunda es imposible. Sin la segunda, igualdad puertas afuera, la primera, igualdad puertas adentro, es insuficiente. Sea cual sea el resultado en el plebiscito de septiembre, hay conquistas que debieran ser un piso mínimo. Como igual representación, esta es mi opinión, en los espacios de poder. Y no la doy por ganada porque no me olvido que para la convención constituyente, muchos y de todos los sectores políticos, al principio la mayoría de hecho, no estaba por una instancia paritaria. Por ejemplo, ¿es importante llevar estos principios a la constitución? Yo creo que sí. ¿Es suficiente? Creo que no. Son urgentes además los cambios culturales y las medidas legales como cuotas o postnatal masculino irrenunciable. No hay verdadera democracia sin equidad de género. Ni un derecho más que los hombres, pero ni uno menos. Mi minuto de confianza se lo voy a dar a la selección chilena de rugby. No era para menos. Soy de una generación de rugbyistas que tenía como horizonte competir en un sudamericano. Hacer una gira argentina, donde nos goleaban a veces, otras veces ganábamos. Ir a Uruguay. Todos los sudamericanos de esa época soñábamos con que Uruguay fuera el tercero y nosotros fuéramos el segundo. No siempre pasó. Pero se cambiaron las cosas. Cambian la mentalidad. Cambian las directivas. Pasa el tiempo. Hay una masividad tremenda en el rugby en Chile que tiene equipos y varios, hasta en Isla de Pascua. Y juegan bien. Y de pronto empiezan a hacerse las cosas de una manera distinta y por primera vez clasificamos para un mundial, ganándole a Estados Unidos que no había perdido ni un mundial del rugby. Y había ido casi todos. Es un deporte, sí, que no lo conoce mucha gente. Se lo recomiendo que lo reconozca porque tiene valores y tiene cosas extraordinarias. Y, además, tiene un gran Scrum Half como Marcelo Torrealba. Muy bien. Bueno, yo, siguiendo el ejemplo del moderador Fernando Paulsen, voy a saludar a nuestra Roja Femenina. Porque yo creo que lo que ellas hacen es una proeza. Y son tan menoscabadas por los propios dirigentes que es realmente extraordinario lo que hacen. Pero la confianza la voy a dedicar a la política. Y le quiero pedir a la gente que nos acompañó durante los últimos 32 años, del 90 para acá, que confió en nosotros, que nos dio su respaldo, que sostuvo nuestro gobierno, que nos acompañen en la opción del apruebo. Los que saben que tuvimos insuficiencia, que no somos perfectos, que muchas cosas nos conformamos antes de tiempo, que no resolvimos el tema de la desigualdad, pero que le dimos estabilidad a Chile, progreso, crecimiento. Que hicimos las cosas con el mejor ánimo y con la mejor intención por el país. A que acompáñenos para ganar con el apruebo el 4 de septiembre próximo. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Gracias a todos ustedes. Gracias a Paula, Mónica, Francisco. Y nos vemos en Tolerancia Cero el próximo domingo. Adivinen quién es el único que todos nos dicen. Eso es lo que más les gusta decir. Conductor designado. Claro. Estoy anclado aquí. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video